La Asamblea Legislativa atendió el llamado del Presidente de la República, Nayib Bukele, y en sesión plenaria extraordinaria por su carácter de urgencia, realizó reformas de leyes para castigar con penas duras a miembros, financistas y colaboradores de estructuras terroristas. Se abre la sesión plenaria. La Asamblea Legislativa atendió el llamado y reformó la legislación penal para sancionar fuertemente a organizaciones terroristas como las pandillas. Queda aprobada. Solo por el hecho de pertenecer a estas estructuras, liderar, financiar o por colaborar con estos grupos, las sanciones rondarán entre 20 a 60 años de prisión. Aquí ya no habrá ARENA y FMLN o comunidad internacional que los defienda. Les tenemos malas noticias, la bancada sean tan malas como los crímenes que ustedes cometen. Para los menores de edad que formen parte de estas estructuras, también se elevan las penas. Los niños que tienen entre 12 y 16 años pueden tener prisión hasta 10 años. Y los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años hasta 20 años. 75 votos a favor. Con esa votación, el Pleno Legislativo también reformó la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas para imponer penas de 20 a 30 años de prisión si son cometidos por pandilleros. Ciertamente ahora ya no tenemos ese estado débil, ese estado pasivo que tenía indefensa a la población salvadoreña. Ahora lo que tenemos es un estado fuerte, firme, sólido. Al delito de extorsión también los legisladores le aumentaron los años de prisión. Llevará apenas de 20 a 30 años cuando la realicen dos o más personas que pertenecen a grupos delictivos. Cuando estos utilicen a menores de edad o incapaces para realizar estos delitos. El Código Procesal Penal también fue reformado para no sustituir la detención provisional en delitos cometidos por pandilleros que no podrán ser juzgados en libertad en el desarrollo del proceso judicial. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Tras la aprobación en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República Nayib Bukele detalló en redes sociales cada una de las herramientas legales que se tendrán en el país para castigar fuertemente a todos aquellos sujetos que pertenecen a grupos terroristas y que cometen diferentes delitos. Incluso los menores de edad serán juzgados como adultos. Con las nuevas herramientas legales para la guerra contra las pandillas, ahora los miembros de estas estructuras serán sancionados con prisión de 20 a 30 años, al igual que lucrarse de actividades ilícitas. También se castigará con penas de 20 a 30 años a los pandilleros que cometan delitos sexuales. Por negociar u ofrecer beneficios a pandilleros, al igual que ser colaboradores de estas estructuras, se sancionará con un máximo de 30 años. Todos los pandilleros que sean detenidos por tenencia o tráfico de drogas, el peso de la ley también será entre 20 a 30 años. Pero estas no son las únicas medidas contra los grupos terroristas. Cabecillas de estas estructuras pagarán con una pena de hasta 45 años. Por otra parte, la pena de prisión de 27 a 60 años será para los pandilleros o colaboradores que sean funcionarios o empleados públicos. Y para los que se dedican a la extorsión, pagarán hasta 30 años de prisión. Sin embargo, la pena aguantará si la orden viene de un centro penal o desde el extranjero. Otra de las herramientas legales para combatir estos grupos terroristas es que los pandilleros serán juzgados como adultos desde los 12 años, mientras que los jueces, magistrados y personal del órgano judicial tendrán protección de identidad, al igual que los testigos relacionados en estos casos. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un refuerzo presupuestario de 80 millones de dólares para que las instituciones de seguridad puedan adquirir herramientas y equipo para el combate de las estructuras criminales. Los cuerpos de seguridad del Estado salvadoreño serán reforzados para mantener el ímpetu en la lucha contra la delincuencia. Queda aprobada la pieza 4A. La Asamblea Legislativa reforzó el presupuesto de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Le vamos a asignar 80 millones de dólares a las fuerzas del orden para que puedan elevar la lucha contra esos grupos terroristas. Y sabemos que ese presupuesto va a ser utilizado para que los salvadoreños de una vez por todas vivamos en el país que merecemos. De esos 80 millones de dólares, 20 serán destinados para el Ministerio de la Defensa Nacional y 60 millones para el de Justicia y Seguridad Pública. Los fondos se invertirán en adquisición de armas, equipo táctico, vehículos y otros insumos para reforzar la seguridad a los salvadoreños. El gobierno del presidente Nayib Bukele ni la bancada Cian no van a ser arrodilladas por las pandillas como lo hicieron con los cuatro gobiernos de arena y con los dos del FMLN. Eso ténganlo por seguro. El refuerzo presupuestario proviene de los excedentes en la recaudación del impuesto al valor agregado y renta. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y siempre como parte de las iniciativas del presidente de la República se creó la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo que tiene como objetivo la creación de un fondo para la entrega de un incentivo económico a quienes proporcionen información a las autoridades para localización y captura de sujetos reclamados por la justicia. Estamos replicando iniciativas como la de las potencias y países desarrollados que van a servir para que cada una de las personas que ha sufrido a causa de la delincuencia no tengas miedo a la hora de ir a denunciar. Esta ley tiene como fin recompensar a todas aquellas personas que brinden información para la captura de miembros terroristas. Estas medidas son necesarias para dar tranquilidad, paz a la población. Y ante la efectividad de las acciones impulsadas por el gobierno y que ejecutan los cuerpos de seguridad se ha logrado desarticular diferentes estructuras de pandillas que operaban a nivel nacional. El presidente Nayib Bukele brindó el más reciente informe del total de capturas a través de redes sociales y publicó Desde el domingo la comida es racionada y los 16 mil pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3 mil más y seguimos. Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más. El mandatario agregó la etiqueta guerra contra pandillas. Una de las zonas intervenidas fue la Comunidad Corazón de María en San Salvador. Ahí las fuerzas de seguridad buscaban a miembros de pandillas. Al menos 5 sujetos fueron detenidos. El trabajo de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada no se detiene. El objetivo es llevar tranquilidad a la ciudadanía a través de los operativos denominados Casa Segura como el que se realizó en la Comunidad Corazón de María en San Salvador que dejó como resultado al menos 5 detenidos. Está bueno, está bueno porque por alguna cosa va a querer, porque es bueno que anden en todas las comunidades para que miren que las cosas que están malas van. ¿Y le genera seguridad a ustedes el hecho de que la policía realice? No, a nosotros nos favorece que aquí porque más en las calles. Sí, también. Está mucho más seguro para nosotros. Con estos procedimientos se ubican viviendas que son utilizadas por miembros de estructuras criminales asimismo a delincuentes que amenazan la tranquilidad de sus habitantes. La población salvadoreña asegura que estas acciones permiten dar mayor tranquilidad en sus lugares de residencia. No, sí, está bien, está perfecto que anden ahí cuidando. Estoy bueno por la seguridad. Está bueno que anden ahí patrullando. Así se limitan muchos delincuentes que andan ahí. La gestión gubernamental del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por mantener un combate frontal a la criminalidad logrando importantes avances en materia de seguridad, una deuda que durante décadas no solventaron los gobiernos de turno. Alex Landa Verde, Noticiero El Salvador. Más de 60 delincuentes fueron capturados en las últimas 24 horas como resultado de las incursiones desarrolladas por los elementos de la policía en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Las autoridades afirman que las acciones comprendidas en la guerra contra las pandillas no se detienen en todo el territorio nacional. El patrullaje fue liderado por el ministro de la Defensa Nacional, quien en horas nocturnas fue acompañado por cientos de elementos de seguridad pública que se desplazaron por varias zonas de Soyapango, entre ellas la colonia Las Margaritas. Los sujetos sospechosos eran detenidos uno a uno para verificar si no portaban armas, otros ilícitos o tatuajes que los identificaran como miembros de pandillas. Se han visto muchos soldados y policías en varios lugares y bueno para mí últimamente siento muy seguro ya que como ve estoy embarazada, se me hace una buena acción por parte del presidente. Los comerciantes también reconocen la labor que se realiza y agradecen la implementación de dichas medidas para su tranquilidad. Están tomando buenas medidas de seguridad para la gente que transita muy noche, hay muchas personas que vienen noche de trabajar y pues está bien, me parece perfecto. Como resultado del operativo, fueron capturadas 67 personas pertenecientes a las estructuras criminales, acusadas de homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsiones y otros delitos. Entre los detenidos además se encuentran algunos cabecillas de diferentes pandillas. Esposados fueron llevados a la delegación policial para iniciar de inmediato con el proceso judicial. En el operativo además fueron incautados un aproximado de 25 vehículos, droga y dinero en efectivo. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Las autoridades policiales y militares también han incrementado la operatividad en San Martín, esto como parte de la estrategia del Plan Control Territorial y bajo el régimen de excepción vigente desde el fin de semana. El periodista Walter Morán nos informa de las acciones que se han llevado a cabo en esa zona. Buenas noches, Walter, adelante. Buenas noches, Marisela. Un gusto saludarte desde San Martín al oriente de la capital salvadoreña. Esta tarde las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ejército realizaron un operativo de incursión en varias comunidades del Cantón La Palma de San Martín, comunidades como Nuevo Amanecer, Colonia San Andrés, comunidad Radio Vea, donde incursionaron las autoridades para registrar casa por casa y pedirle a las personas que se encontraban en estas viviendas sus recibos de agua y luz y también escrituras de propiedad para constatar si estas personas eran las propietarias de estos lugares. Llegaron a varias casas, a varias viviendas, tras los objetivos que eran pandilleros que tienen pendiente con la justicia y han cometido ilícitos y causaban mucho dolor y luto también en esta zona del municipio de San Martín. Llegaron a las autoridades de la Policía Nacional 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 de la Pol